Segunda parte de Sobre la Tierra, estamos en el estudio ya con Julio Scursoni, es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA y se va a referir a la resistencia a herbicidas en especies del género Amarantus y con qué cultivos en qué zonas y con qué productos se desarrolla. Hola Julio, muchas gracias por estar acá, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gusto realmente, la única aclaración que hago es que además de la Cátedra de Producción Vegetal soy profesor titular de la Cátedra de Protección Vegetal que de alguna manera lo menciono porque está más también directamente vinculado con el tema del cual vengo a hablar acá, ¿no? Exacto, no es menor, creo que lares. Así que aprovechamos y te voy a pedir que nos introduzcas a la resistencia a herbicidas. Bueno, ¿cómo abordar esta introducción, digamos, con tiempo acotado? Y además siguiendo las consignas, digamos, de no irnos con términos académicos. La resistencia a herbicidas, por así decirla, podríamos ejemplificar como aquella situación en la cual comencé a controlar una determinada maleza en un determinado lote con un determinado herbicida, con resultados más que satisfactorios y a lo largo del tiempo y luego de utilizar permanentemente esa herramienta llega un momento que me empiezo a alarmar porque muchos de los individuos de esa maleza que eran eficazmente controlados ahora no lo son. Eso, digamos, dicen los libros, esas informaciones que, bueno, de alguna manera no sé si están del todo chequeadas, pero vamos a decir que sí, que sucede cuando más o menos un 30% de los individuos comienzan a sobrevivir. Bueno, entonces ahí estamos frente a un posible caso de resistencia. Por supuesto, esto después hay que chequearlo, no me voy a meter, digamos, en ese tema, pero en definitiva, digamos, la resistencia a herbicidas es un proceso evolutivo en el cual me dio una selección y esta selección fue efectiva debido a que había variabilidad genética en la población. Es decir, en esa población que al principio yo controlaba eficazmente con la aplicación de ese producto, había ya individuos, muy pocos, una frecuencia muy, muy baja, pero había individuos que tenían genéticamente la capacidad de resistir a la herbicida. La presión de selección ejercida mediante el reiterado uso de ese mismo herbicida o, esto es importante por ahí aclararlo y no es, creo que lo puedo transmitir sencillamente, no sólo del mismo herbicida, sino de herbicidas que tengan el mismo modo de acción. A veces los herbicidas, los ingredientes activos, pueden ser diferentes, pero el modo de acción es el mismo. Y entonces, al cabo de un tiempo, logro una población que ahora es resistente. Es decir, variabilidad genética en síntesis y presión de selección son los dos elementos fundamentales para que evolucione una población de ser susceptible en el momento inicial a ser resistente en el momento final. Esto lleva, digamos, ustedes por supuesto me dicen que pare cuando, si no yo me embalo. Por favor, adelante. Esto lleva, digamos, a una conclusión muy importante, muy importante en términos académicos, científicos, que es que para comprobar que estoy frente a una población o a un individuo, si lo hago a nivel individuo, resistente, tengo que chequearlo con el susceptible. Si, en cambio, yo estoy frente a una especie en la cual todos los individuos que pruebo sobreviven a la aplicación de la herbicida, no estaría frente a un caso de resistencia, sino que estaría frente a un caso de una especie tolerante. En la resistencia, insisto, hay individuos que fueron susceptibles, lo que pasa que con la aplicación permanente de la herbicida los fui eliminando, seleccioné a favor de los individuos resistentes, estos crecieron, produjeron semilla y finalmente dominaron la población. Clarísima la distinción. Bien. Y entiendo que si venimos a hablar de esto es porque es algo que está sucediendo a nivel global y eso no sé si es novedad ya. Sucede a nivel global hace muchos más años quizá, o por lo menos los registros son más antiguos que a nivel nacional. A nivel mundial, si la memoria no me falla, por allá por los 70 comenzaron a registrarse casos de resistencia, luego en los 80 comienza, digamos, a incrementarse la problemática debido a la utilización de una familia o de un modo de acción de herbicidas, que son los inhibidores de la ALS, que fueron los que mayor cantidad de casos de resistencia generaron, pero a nivel nacional ha sido muy importante a partir de los 2000. Quiero, digamos, hacer un paralelo entre ambas situaciones. Como les decía, a nivel mundial, desde la aparición de este grupo de productos, que es un modo de acción, inhibidores de ALS, y a nivel nacional creo que cualquiera que nos está escuchando debe pensar, ya debe darse cuenta, que principalmente la evolución de resistencia estuvo asociada a la altísima adopción de la herbicida glifosato. Es decir, si hoy uno mide la cantidad de biotipos, ahora sí en la Argentina, de biotipos resistentes, el último registro debe ser más o menos de 45 o 46 biotipos, y en el 2015 años atrás, supongamos, 2008, 2007, 2006, había solo dos, o sea que la evolución en los últimos 16, 17 años fue del orden de casi tres casos por año. No solamente de glifosato, pero sí glifosato el mayoritario. Así que sí, es una problemática relevante, uno siempre piensa que lo que uno estudia es lo más relevante, así que no me voy a decir eso, pero es una problemática relevante, y es una problemática que debo también expresar, que está muy, muy vinculado a la forma en que se realizan, digamos hoy, los sistemas de cultivo, el monocultivo, la reiterada aplicación de productos, como dije antes, con el mismo modo de acción, está muy vinculada, digamos, a la acción del hombre en los sistemas. Bien, y te invitamos para que nos cuentes sobre un estudio vinculado a Marantuz. ¿Nos podés contar por qué elegiste? Bueno, ustedes habrán leído el trabajo, del cual el primer autor es Marco Giannicari, que es un investigador de la chacra de Barrow, Tres Arroyos, y también investigador de Conicet. Ese trabajo es un review sobre Marantuz. Nosotros hemos también, y hemos contribuido, digamos, a la información que se cita en ese review, con trabajos sobre Marantuz, estudiando diferentes poblaciones. Pero vos me preguntaste por qué. Bueno, si uno toma, como yo decía antes, la evolución de biotipos resistentes en la Argentina, Marantuz es una de las especies más relevantes, más problemáticas, y con una ampliación, o con una abundancia en términos de superficie, más importantes de la Argentina. Ese es un, digamos, evidentemente, es una puerta, por así decirlo, o es una inquietud que abre a cualquier investigador el interés de trabajar en Marantuz. Es una problemática muy, muy, muy relevante, sobre todo en cultivos de soja y en cultivos de maíz. ¿Y el objetivo del trabajo cuál fue? El objetivo del, bueno, el objetivo del review de Marcos, muy, muy buen trabajo, muy buena, digamos, con la contribución nuestra, ha sido describir todo lo que es el género Marantuz, con las distintas especies de Marantuz que existen, digamos, dentro de los sistemas de producción, destacando que en la Argentina, digamos, perdón, en América, en Sudamérica principalmente, se destacan las especies Amarantus híbridus, Amarantus, bueno, algunos casos de Amarantus palmeri también, pero Amarantus viridis, y que, contrariamente, digamos, quizá en Norteamérica, digamos, Amarantus palmeri y Amarantus retroflexus tienen mayor importancia. Pero él, además, describe en ese trabajo muy interesante todos los casos, las distintas, los distintos casos de resistencia y distintos ingredientes activos que existen, tanto a nivel mundial como a nivel americano, y particularmente a nivel de Argentina. Dentro de ese trabajo está citado el trabajo que llevamos a cabo con Martín Vilayub del Instituto de Fisiología y Ecología Vegetal del IFEBA, y también, digamos, con colegas de la Universidad Nacional de Rosario, en el cual estudiamos la respuesta de 50 poblaciones de Amarantus a distintos herbicidas utilizados para el control de Amarantus, que fueron 2,4-D, dicamba, fomesafen, topramesone y glifosato. Ese fue el objetivo, evaluar la respuesta de 50 poblaciones a esos herbicidas. Dijiste ingrediente activo, ¿puede ser? ¿Eso es sinónimo del principio activo? Sí, correcto. Ingrediente activo y principio activo son sinónimos. Ah, va, perfecto. ¿Es el principio activo del glifosato o de otro producto sanitario? El glifosato es un ingrediente o principio activo del Randar, por ejemplo. El fomesafen es el ingrediente o principio activo del Flex. Y así podríamos poner más ejemplos. Perfecto. Sí, sí, hablé de principios activos o ingredientes activos, no de marcas comerciales. Bien, discúlpame, ¿ahí utilizaste glifosato? ¿Utilizaron en el review glifosato y otro producto? En el trabajo que hicimos nosotros, y que está citado en el review, como dije, se trabajó con fomesafen, con topramesone, con glifosato, con 2,4-D y con dicamba. Glifosato, un determinado modo de acción, topramesone, otro modo de acción, fomesafen, otro modo de acción, 2,4-D y dicamba, el mismo modo de acción. ¿Y cómo le fue a Amarantus con todos estos agroquímicos? Bien, bueno, esperaba esa pregunta. No, en realidad se dio parte de lo esperado, pero también marca una advertencia, porque a glifosato la mayor parte de los biotipos demostró una altísima supervivencia. Acá hago una aclaración. Bueno, insisto, me tomo este tiempo porque quiero ser claro. La mejor manera de evaluar la resistencia es evaluar la supervivencia, porque eso es cualitativo, los individuos sobreviven o no. Entonces, quizás si mido, como muchas veces se realiza campo, el control visual, puedo tener, digamos, apreciaciones subjetivas que no van a permitirme ser tan taxativo en lo que es la evaluación. Entonces, por ejemplo, con glifosato de las... Creo que hubo una, ahora si la memoria no me falla, hubo una que fue susceptible, las demás mostraron un alto nivel de supervivencia. No solo fueron sobrevivientes, sino que con un alto porcentaje de supervivencia. Topramessone también mostró un alto nivel de supervivencia, lo cual no nos extrañó tampoco, porque Topramessone solo no está recomendado para el control de Amarantus, está recomendado en la conjugación o mezcla con la atracina. Eso tiene que ver con algún aspecto sinérgico que tienen entre Atracina y Topramessone. Fomesafen fue el más diverso, o sea, hubo poblaciones susceptibles o hubo poblaciones altamente resistentes y hubo, digamos, una gama intermedia. Y lo más interesante que sí hubo poblaciones mayoritariamente susceptibles a 2-4-D y Dicamba. Es decir, fueron muy pocas las poblaciones que mostraron individuos sobrevivientes a 2-4-D y Dicamba. Es más, me parece que a 2-4-D fue una sola. Ahora, esto es interesante y alentador, lo cual implica que habrá que tomar una, digamos, una seria precaución para no difundir y adoptar masivamente prácticas de manejo que tiendan a maximizar la utilización de estos herbicidas de acción auxínica para que en el día de mañana no se repita la historia de glifosato. Ya hay registros en nuestro país, ya hay registros en nuestro país, en amarantus híbridos de resistencia a 2-4-D, tanto solo como también resistencia a 2-4-D más glifosato. Entonces, que hayamos hecho ese relevamiento y haya habido una alta proporción, altísima proporción de poblaciones susceptibles, no debe, digamos, permitirnos que ahora salgamos masivamente a aplicar estos herbicidas. Y esto lo digo por algo relevante, que es que hay una tecnología de estos últimos años de soja resistente a 2-4-D, glufosinato y glifosato, precisamente con la ventaja de poder usar el 2-4-D en los cultivos de soja. Bueno, que no nos tiente esta alternativa para hacer masivas aplicaciones y reiteradas en el tiempo de 2-4-D, porque finalmente vamos a terminar generando muchas poblaciones resistentes a 2-4-D. ¡Qué lío! Bueno, si me dejaste dos preguntas en una. ¿Lío o poco claro? No, 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 lío no vos, lío lo que estamos haciendo, me parece. Y dado todo esto, ¿hay medidas para abordarlo? Eso es una. Y la otra, si me dejas, es si se está haciendo en Argentina. Bueno, está bueno. No, correcto, sí, lío. Yo lo dije al principio cuando introduje al tema de resistencia que efectivamente la presión de selección es uno de los factores que hace a la evolución de la resistencia. La presión de selección, en este caso, la realiza el hombre. O sea que efectivamente tenemos absoluta responsabilidad. Desde ya que hay prácticas de manejo para abordar, no voy a decir, digamos, la directa eliminación de la evolución de resistencia, pero sí de disminuir la tasa de evolución. O sea, la evolución de resistencia es un proceso natural. Lo que podemos nosotros, como agrónomos o como productores, es o acelerar la tasa de evolución o disminuir la tasa de evolución. Entonces, si uno rota cultivos, ya estamos empezando bien. ¿Por qué? Porque mayoritariamente la rotación de cultivos, además, si voy a utilizar herbicidas, trae aparejada una rotación de modo de acción de herbicidas. A su vez, si trabajamos, digamos, incrementando densidades o, digamos, eligiendo determinada estructura del cultivo tal que disminuya o, mejor dicho, aumente la habilidad competitiva del cultivo frente a la maleza, son todas prácticas que podemos utilizar favorables a disminuir la evolución de resistencia. Y también, muy interesante, que creo que ya se está desarrollando en el país, no estoy seguro a qué nivel, pero utilizar prácticas, herramientas concretamente, máquinas que toman las semillas que son expulsadas, digamos, de la cosechadora y por movimientos de, digamos, de centrifugación generan una rotura de las semillas que van saliendo, lo cual impide que esas semillas vuelvan al lote, con lo cual se disminuye el crecimiento del banco de semillas. O sea, prácticas, más allá de la aplicación de herbicidas, por supuesto, hay. Nosotros siempre decimos, no es que neguemos la utilización de herbicidas en lo más mínimo, lo que sí, no, hay un concepto que, bueno, los que fueron alumnos míos lo tienen siempre muy, o lo deberían tener siempre muy grabado, que nosotros apuntamos que se realicen estrategias de manejo. Esto es, integrar prácticas. Y acá contesto la segunda parte de la pregunta. Lamentablemente, por un montón de circunstancias que nos llevaría mucho tiempo describir, lo que más se hace es la reiterada aplicación de prácticas de control. Entonces, si reiteradamente aplicamos herbicidas, y es lógico que vayamos a terminar con este tipo de problemas. O sea, vayamos a terminar, no, vayamos a, me refiero, que el final de la película sean poblaciones resistentes. Los por qué, ya digo, sistemas, digamos, de explotación con altísimo porcentaje de alquiler en los sistemas de producción, donde de repente un contratista, digamos, comúnmente llamado chacarero, toma un determinado lote y no sabe si ese lote va a estar en poder de él durante 10 años, supongamos. Entonces, se le achica las posibilidades y los márgenes de hacer una estrategia de manejo. Y además, porque lamentablemente se busca la rentabilidad inmediata y no la rentabilidad en el mediano o largo plazo. Entiendo que también la gente afuera de ahí nos está contando que tuviste que dar cursos, vinculado a este tema. Entiendo que hay mucha gente que está interesada también. Sí, 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 sí. Hay mucha gente que está interesada, eso es bueno. Es bueno y desde ya que como los colegas, digamos, normalmente, sobre todo los colegas jóvenes que van saliendo de las distintas universidades tienen ese interés, digamos, por recibir información, el delta que se produce es muy interesante para poder nosotros aportarles muchas cosas que a lo mejor durante las carreras de grado o no se vieron o por lo menos si se vieron, no se vieron con la intensidad suficiente. Bueno, Julio, te quiero agradecer nuevamente por haber venido. Estuvo buenísimo que vengas. Verte de nuevo y hablar de esto acá en la radio. Bueno, yo te agradezco. Yo tenía acá al final una preguntita que era, digamos, la continuidad de estas líneas de trabajo. Y esto sí me quiero tomar un minuto, nada más. Dale, dale, adelante. Porque, digamos, la continuidad de las líneas de trabajo de investigación siempre en un investigador van a ser posibles. Porque siempre vamos a tener preguntas para responder. Ahora, lamentablemente, en este momento estamos en una condición donde parece que el gobierno que tenemos no es muy amistoso con la educación y la investigación pública. Entonces, esto no es una opinión subjetiva. Simplemente lo dicen los datos. Me interesa, digamos, subrayar esto porque para la mayor parte de la gente quizá no está al tanto. Entonces, para poner un dato nada más, ha habido incrementos del 70% en los presupuestos universitarios en marzo. Pero quiero recalcar que ese 70% fue sobre lo que venía presupuestado del 2023. En síntesis, es como si vos ganabas 100 pesos en enero del 23 y yo ahora te aumenté el 70%. O sea, ganas 170, pero ¿cuánto se desvalorizó tus 100 pesos de enero del 23 a la actualidad? Entonces, eso es importante para que podamos realmente continuar. Y el otro ejemplo también. Tenemos un proyecto adjudicado del Ministerio de Ciencia. Y, bueno, salió adjudicado, pero todavía no sabemos cuándo vamos a cobrarlo ni nada. Entonces, en la investigación siempre tenemos por qué continuar. Ahora hay que ver si las condiciones son favorables. Entiendo. Bueno. Gracias por esa aclaración. No, 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 por favor. Simplemente lo introduje porque pensé que, va, tenía entendido que iba a estar esa pregunta. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo por haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.